Muchos hablan de que por estos días comenzó a vivirse una verdadera fiebre del oro, luego de que la tía rica decidiera subir el valor del metal precioso, cuyo gramo ahora es cotizado en 7.500 pesos. ¿Pero qué hace a este metal uno de los más cotizados del mundo? Es el delirio de muchas mujeres. Sin la vereda argentina, Moria Kazan pudo resistirse a ellas, y ahora enfrenta un juicio por la desaparición de unas joyas valuadas en 85.000 dólares, un poco más de 40 millones de pesos chilenos. Y pese a pagar una fianza para no permanecer detenida, la vedette podría ser extraditada a Paraguay para declararle en el juicio por la desaparición de las joyas, ya que se dictó una orden de captura internacional, la que podría hacerse efectiva en unos días. Es que pareciera que el oro se convirtió en una verdadera tentación. O sea, siempre ha estado de moda, es el metal más preferido por toda la gente que viene a comprar nuestra joyería. Lo que pasa es que la caja de crédito prendario, la tía rica, muy conocida, subió el gramo de valorización del oro, pero eso no significa que el metal esté escaso. Y es que justamente es la tía rica la que por estos días hace que este metal sea mucho más requerido. Porque ante las crisis ya existentes, la entidad gubernamental decidió subir el precio del gramo de oro hasta el 21 de agosto. Y ahora cuesta 7.500 pesos. Así que quienes quieran empeñar sus joyas recibirán más plata por ellas. De una mejora en el precio del oro de 6.000 pesos a 7.500. Lo que es el gramo de oro hasta el 21 de agosto inclusive. Pero hay que estar alerta porque septiembre viene luego y tendremos nuevas noticias probablemente. Es que el oro es por tradición el metal más pedido. Pero no solo se trata del valor estético que producen estas joyas, sino también que barquen al oro como una inversión que nunca les dará malos ratos. Yo creo que por ahí a lo mejor está algo que estáis preguntando si hay un boom o no. El oro es una inversión porque no baja nunca de precio. O se mantiene o está al alza. Pero la gente que a lo mejor quiere capitalizar parte de su dinero, el oro es una tremenda inversión. Y ojo, que aunque este metal precioso sea el más pedido en todo el mundo, los expertos aseguran que nunca se acabará. Por lo tanto, no existe una escasez de él. Anillos, aros, pulseras y cadenitas, mientras algo de oro tenga, siempre será un producto bien valorado. Sobre todo ahora que la tía rica decidió pagar más por él. Por eso, fiebre del oro o no, quienes saben de joyas ven a este metal como una buena inversión en todo momento. Y pagar hasta millones por él puede convertirse en el futuro en un buen salvavidas.